Vamos para hablar de Rural Bike, de Mountain Bike, porque se viene una nueva edición de la Vuelta de las Ballenas. Será la quinta edición de esta ya tradicional competencia que se viene el próximo 17 de septiembre. Será el momento de la alargada. Hay tiempo tan solo hasta el 20 de agosto para inscribirse. Unas imágenes fantásticas de la edición del año pasado, la edición 2016, que tuvo 700 inscriptos. Y se espera, para este año, superar la barrera de los mil. Ese es el objetivo que tiene la organización para esta nueva edición de la Vuelta de las Ballenas, al cual llegan ciclistas de todo el país. Comenzó siendo una carrera pequeña, una competencia más zonal y ya terminó siendo una de las que integra el calendario nacional de esta disciplina. Para inscribirse, como lo decíamos, tiempo hasta el 20 de agosto, se puede hacer vía online por www.vueltaballenas.com.ar O también se puede hacer a un precio promocional en distintos puntos de venta habilitados. En Puerto Madryn, Bicicletería El Pataco y en Trelew, la Bicicletería Le Marchand. Las posibilidades que hay para inscribirse. Un recorrido fantástico, con unas vistas únicas en la zona del Doradillo, de Playa Paraná, perdón, de Cerro Avanzado, Punta Este, pasando por la estancia San Guillermo, lo cual le da un colorido fantástico a esta competencia. Es una de las carreras más importantes que tiene nuestra zona. Ya es un evento turístico, deportivo prácticamente, que llegó para instalarse en el calendario anual de Mountain Bike, del cual participan los mejores ciclistas del país. Además, es ganadora como mejor evento deportivo del año en la ciudad de Puerto Madryn. Así que bien vale el reconocimiento para esta competencia, que como decíamos ya, transita la quinta edición y se esperan más de mil ciclistas para este año 2017. Así que ojalá lo puedan realizar los organizadores.